hola los saludos desde mi mi libros mil abrimos con minuto mágico singa ratón marata y el otoño es una segunda primavera en que cada ojo es una flor al ver como yo moñito mi color favorito es el otoño y hoy vamos con la brují adivinanza es una hortaliza naranja y sabrosa que en halloween viste muy tenebrosa y la calabaza corre corre calabaza autora eva me junto ilustraciones andré letría editorial o q o corre corre calabaza érase una vez y mentira no es una viejecita que vivía en una casa en la aldea un día recibió una carta su nieta iba a casarse y quería invitarla a la boda la abuela se puso tan contenta que se echó a andar enseguida para no llegar tarde al poco rato se encontró a un lobo que le dijo abuelita te voy a comer no me comas lobo que estoy muy flaquita buen punto buen punto el lobo pensó que la viejecita era todo huesos y la dejó marchar pues vete que aquí te espero un poco más adelante la abuela se encontró con un oso que le dijo abuelita te voy a comer no me comas oso que estoy muy flaquita voy a la boda de mi nieta y cuando vuelva estaré más gorda el oso pensó que la viejecita era todo pellejo y la dejó marchar pues vete que aquí te espero ya casi al final del camino se encontró a un león que le dijo abuelita te voy a comer no me comas león que estoy muy flaquita voy a la boda de mi nieta y cuando vuelva estaré más gorda el león pensó que la viejecita era todo aire y la dejó marchar pues vete que aquí te espero la viejecita llegó a la casa de su nieta por fin madre mía que me infarto llegó asustada me contó lo que había pasado la nieta le dijo que no se preocupara y como era tarde se fueron a dormir al día siguiente celebraron la boda con una gran fiesta mira mira como baila tan contenta que rumbo no 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 cuando llegó la hora de volver a casa se acordó de las tres fieras que estaban esperando en el camino y tuvo miedo con toda la razón entonces la nieta se fue corriendo a la huerta cortó la calabaza más grande que encontró y le abrió una puerta pequeña que lista la viejecita se metió dentro de la calabaza y la nieta la echó a rodar por el camino cual fue el destino de la calabaza que rueda logrará la viejecita llegar a su casita suspenso en tu reina al cabo de un rato pasó por donde estaba el león que preguntó calabaza bonita no habrás visto a una viejecita la abuela desde dentro respondió no he visto vieja ni viejo ni viejita ni viejota corre corre calabaza corre más calabazota el león se quedó pasmado y la abuela siguió rodando a ángel mira la que elegante entaconada primero muerto que sencilla más adelante estaba el oso que preguntó Python calabaza bonita no habrás visto a una viejecita ah La abuela, desde dentro, respondió, No he visto vieja, ni viejo, ni viejita, ni viejota. ¡Casi! ¡Corre! ¡Corre, calabaza! ¡Corre más! ¡Calabazota! El oso se quedó asombrado. ¡El abuela siguió rodando! Ya casi llegando a casa, estaba el lobo afilando los dientes. Al ver a la calabaza, preguntó, Calabaza bonita, ¿no habrás visto a una viejecita? La abuela, desde dentro, respondió, No he visto vieja, ni viejo, ni viejita, ni viejota. ¡Corre! ¡Corre, calabaza! ¡Corre más! ¡Calabazota! El lobo se quedó espantado. Y la abuela siguió rodando. La viejecita llegó a casa muy contenta por haber burlado al lobo, al león y al oso. Y las tres fieras, sin nada que meter en sus bocasas, se echaron a dormir en el camino y soñaron con terribles calabazas. ¡Míralos! ¡Todas terribles! ¡Corre, corre, calabaza! ¡Corre a suscribirte! ¡No tiene costo! ¡Y más cuentos, poemas, mitos! ¡Disfrutarás! ¡Yo soy Mimi, compartiendo cultura desde el corazón! ¡Perdón! ¡Dame un like! ¿Perdón? ¿Otro? ¡Otro cuento! ¡Claro que sí! ¡El próximo miércoles! ¡Por hoy, como la viejecita! ¡Ah! ¡Calabaza, calabaza! ¡Cada cual para su casa! ¡Je, je, je, je! ¡Ah! ¡Brujibesos! ¡Ey! ¡Chao, chao! ¡Je, je, 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 je!